Deporteando con Ana Samir Banut En 1983 Samir Banut presunió sus músculos ante los jueces del Mr. Olympia en Munich, Alemania El resultado, campeón absoluto y nuevo Mr. Olympia Samir Banut nació en Beirut, Líbano en 1955 Sin embargo fue hasta 1974 que piso tierras estadounidenses y su carrera como físico constructivista profesional despegó Banut cuenta con 53 participaciones en concursos internacionales y 11 apariciones en el reconocido certamen Mr. Olympia Su último título como campeón fue en 1990 durante el Pitbull Pro Invitational Mientras que su más reciente aparición como profesional fue en 1996 en el Masters Olympia Donde logró el sexto lugar Su carrera como profesional tuvo una duración total de 17 años El león libanés siempre ha sido reconocido por su extraordinaria figura y su magnífico sentido del humor Hoy en día Samir Banut radica en Los Ángeles, California Pero estará con nosotros en la ciudad de Monterrey este próximo 18 de abril Para impartir un seminario a todos aquellos encargadores y físico constructivistas No pierdas la oportunidad de platicar con un verdadero campeón e inscríbete ya Gracias por ver el video